¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos yo al programa que ustedes se están esperando. Hoy estamos nuevamente yo en edición de Chiche Bombón con un material realmente importante. ¿Por qué digo esto? Porque comenzamos el programa hablando con un caballero argentino que dice ser el hombre que habla con el más allá. Vamos, señor director, a ver si descubrimos la imagen. Aquí a mi izquierda tengo a este señor que, como decía, habla con el más allá. Está rezando, sé qué carajo estará yendo. ¿Cómo es su nombre? Buenas noches. Buenas noches, Chiche. Yo soy el pastor alemán. El pastor alemán. No es un perro, digamos, es un pastor. Bueno, usted podría, yo diría, hacernos una prueba. ¿Podría hablar con el más allá? ¿En este momento? Sí, por favor. Necesito mucha concentración y la ayuda de... usted. Es bueno como habla, es como un hombre con mucha paz. Ese, aquí, se sienta ahí, que es como un medio, un buen. Ahí vemos que ese... Está entrando en un trance, yo diría. Está cómodo. Dice que él está... ¡Tiene miedo! ¡Fu, fu, y chus, 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 chus! Bueno, cuando quiera empiece, ¿no? Chiche, ¿ya hablé? Nada, perdóneme. Acá la producción me dijo que usted habla con el más allá. ¿Qué hizo? Bueno, hablé con él más allá. Chiche, es un pelotudo. ¡Gracias, gracias! La tomate delante que te pegue. No hay nada. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Más allá! ¡Ven, ven, ven! Genio, le dicen. Es un pelotudo. Habló más allá. Mamá, yo también hablo con el más allá. Bueno. Vamos ahora a seguir con este programa que realmente es extraordinario, aunque usted no lo crea. Primero hablamos de este tema que es importante. ¿Viste lo nuevo de efectivo? Sí, te pregunto. Ahora obtenés un préstamo de hasta 5.000 pesos y hasta en 24 cuotas. Y vos elegís cómo cancelarlo. Sin costo, perdón, sí, con costo cero, bien digo. Y con un cero kilómetro. Porque si lo devolvés antes del primer vencimiento, no te cuesta un peso. O si lo mantenés en cuotas, entras en un sorteo y te podés ganar un cero kilómetro. A eso iba. Anda a cualquier sucursal de efectivo en sí. O llamá gratis al 0800-3333-933. Y te llevas tu préstamo en el acto y a sola firma con mínimos requisitos. Esto es lo importante. Llama ahora mismo. Hay gente que está esperando para atenderte. Efectivo sí es lo más grande que hay. Y de Guatemala pasamos a Guatepec. ¿Por qué? Porque esta persona que ustedes están viendo, yo diría, en pantalla, es el hombre utilitario. Es una persona que se convierte moviendo sus músculos y sus huesos en artículos del hogar, digamos. ¿Está bien o lo expliqué como lo que está? ¿Está bien? ¿Está bien, chiche? Bueno, ¿cómo es su nombre? Samuel Blado. Samuel Blado es el nombre acá del caballero. Bueno, antes que usted yo un día haga alguna que otra experiencia, queremos invitar al escribano público que nos va a acompañar. Por favor, colóquese en este sector. Ahí está. Usted tiene la capacidad de certificar la pelotura y jalopante o lo que realmente sorprenda de esta persona. Está en el acta. O sea, que todo lo que usted haga puede ser utilizado en su contra. Así es, chiche. ¿Con qué nos sorprende en primer instante? Bueno, vamos a comenzar con el primer mueble, chiche. El primer mueble. Vemos que algo se pone un apósito en la boca. ¿Qué es esto? Una mesa ratona, chiche. Una mesa ratona. Atención. Era fuerte. Era fuerte. El escribano acaba de certificar si realmente funciona toda la estructura como mesa ratona. Lo está observando. Lo que está observando es el escribano. ¿Cuánto le llevó? Le habrá llevado como 10 años recibir ese escribano para certificar esta... Bueno, ahí estamos observando que la copa no se cae. La mesa funciona y le colocamos un cenicero también. Y vemos que funciona. Ahora sí el aplauso. Muy bien. Para... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!